Si exigimos que ya regrese a su lugar porque pues ya nos urge igual como así como va a regresar toda la normalidad, también que regrese a los paraderos. Estoy de acuerdísimo que pongan los camiones al paradero antiguo. Pues es una buena idea, una buena decisión que se está tomando porque es lo que el usuario es lo que ha estado pidiendo. Es genial porque ya no camina mucho la gente y es más cerca de los paraderos. Que lo regresen así es. Si ahorita por allá donde está Moratelas ya quitaron todas las cosas de macetas y todo, que ya regresamos a la normalidad, entonces ¿por qué no ponen los camiones como deben ser? Es un día bueno que regresen a su lugar, o sea, donde era el paradero anterior, porque diario tengo que caminar de aquí hasta Santa Lucía. Si entramos para mí, está bien mi paradero como está actualmente. Si me lo vuelven a regresar, sí voy a tener que caminar más, pero para las demás personas sí me he fijado que sí se les complica muchísimo. ¿Por qué? Porque sí les quedó demasiadamente lejos, la verdad. Por ejemplo, hay unos que tiraron hasta Mejorada. Y hay gente que camina desde aquí hasta allá. Porque hay gente que se tiene que levantar temprano, hay gente que tiene que llegar a su trabajo y los camiones están escasos. Entonces, caminar desde cierto punto hasta otro cierto punto, incluso hay gente que tiene que cruzar todo el centro. Pues los paraderos estaban aquí al frente del paje y ahorita nos alargaron y tarda muchísimo. Se camina mucho y la gente, pues hasta el momento, no toda la gente se ubicó bien de los paraderos. Si bajamos del oriente, para ir al poniente, tenemos que caminar distancias muy largas, mínimo unas diez cuadras. Sí tengo un conocido que viene al centro y sí le queda más lejos el paradero que antes. Entonces, sí tiene como que esta disposición de tener que caminar tanto, por así decirlo, hasta donde actualmente es el paradero o hasta el lugar de trabajo que es aquí en el centro. Entonces, yo creo que si regresa como estaba antes, pues sería bueno por esa parte. No, 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 no.